En el desarrollo del décimo congreso estudiantil, las y los participantes se incorporaron y distribuyeron en cinco mesas de trabajo para el abordaje de temáticas como género y diversidad, interculturalidad, innovación y emprendimiento, movimiento estudiantil, deporte y salud física. En estas mesas de trabajo, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de debatir y compartir sobre el quehacer académico de manera dinámica, permitiendo obtener resultados de impacto de forma conjunta en beneficio de la universidad. Estuve en la temática de movimiento estudiantil. Lo que más me gustó fue las implementaciones de su objetivo, su objetivo general que tenía él, que era la autonomía estudiantil. Había misquitos, había un hulwa y había un mestizo. Conclusión del encuentro fue que cada uno de nosotros, los estudiantes, expresáramos lo que hemos experimentado cada uno. Estuve en la mesa de innovación, el equipo estaba con Félix y entonces hablábamos un poco acerca de lo que es innovar. Es prácticamente Huracán promueve que los jóvenes seamos pequeños emprendedores. Aparte de eso, los beneficia a nosotros con el ingreso muy personal porque dependemos de nosotros mismos. Pudimos ver lo que necesita uno como deportista antes y después de practicar el deporte. Todos los muchachos estábamos aportando nuestras ideas, lo que tenemos en nuestros distintos recintos. Por ejemplo, nosotros en Nueva Guinea tenemos una liga, pero ya ahora han retomado y ese es nuestro aporte de Nueva Guinea. Los principales temas a discusión fue como qué es la interculturalidad, cómo la practicamos dentro y fuera de la universidad. A lo que se le ha dado respuesta es que se practica dentro de las aulas de clase de cada recinto universitario de Huracán, como la convivencia mutua entre grupos étnicos, compartiendo los conocimientos y cultura de cada pueblo, indígena, así como tanto afrodescendiente. Reconocieron los estudiantes ese diálogo y entendimiento entre cultura. Es muy importante. Nuestras aulas predominantemente son multiculturales en gran sentido, entonces eso facilita también esos acercamientos, esos diálogos interculturales. Cada mesa de trabajo consolidó reflexiones conjuntas las cuales cada uno de los responsables de las mesas tuvo la oportunidad de leer con una proclama por cada temática en la culminación del primer día del décimo congreso estudiantil. En esta mesa participaron nuestros líderes de gestión educativa del SEAR, del norte y del sur. Se plantearon diferentes entendimientos de la interculturalidad como procesos, espacios, proyectos reivindicativos, de establecer relaciones respetuosas, dialógicas, de mutuo entendimiento, de consenso, para avanzar nuestro proyecto de autonomía. Esta dinámica de las mesas de trabajo significó la oportunidad de analizar cómo camina la universidad desde su filosofía institucional. De igual manera, fortalecer el modelo de universidad comunitaria intercultural unidos en la diversidad. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.